Siendo a buscar la bola bien arriba. Es un clásico ya. En estos resúmenes de fin de año, el protagonista es Álvaro Recova. Amistoso jugado en Montevideo entre la Celeste y Hungría. Y el chino carga la pelota en su botín zurdo. La hace correr con una pisada delicada y la termina con toque de derecha. En detalle, cómo envuelve la pelota para regalo nuestro de cada fin de año.